Tenemos la luna en escorpio, como ya te dije, y mañana también va a estar en escorpio. La luna está a los 7 grados de escorpio, 7 grados y poca, y monedas, del signo de escorpio. Es una luna apasional, es una luna intensa, es una luna que nos hace reflexionar, pero sobre todo nos hace reflexionar del pasado, porque siempre dice que es rencoroso, que es escorpio. Escorpio no es rencoroso, la función de escorpio es recordar lo que le pasó. Es no olvidarse lo que le pasó. Memorioso, dice el escorpiano, es memorioso, él como es escorpiano se defiende. Es rencoroso, no, memorioso, memorioso. Claro, porque su obligación es recordar lo que ha sucedido, entonces no me puedo olvidar, lo tengo que guardar acá adentro para recordarlo. Entonces seguramente hoy nos encontremos o nos reencontremos con algún que otro sentimiento o emoción. Vamos entonces ahora con Aries. Es el momento de la transformación, del reciclaje, del cambio, de la modificación, pero también es el enamorarte apasionadamente de algo en tu vida. Es poner toda la carne en el asador, ¿viste? O la berenjena o la papa, si vos usos vegetariano. Vos ponés lo que venga, pero en realidad es como tipo voy a poner de todo de mí para que las cosas estén bien. Mañana también y con otra tonalidad. Mañana lo veo desde un lugar más profundo, desde un lugar más intenso, porque la luna va a estar transitando esos 10 grados en el centro del signo que te va a permitir a vos ver las cosas con más profundidad, sobre todo. De repente más sentimental, más emocional, seguramente más emocional. Vamos entonces ahora con Tauro, que la luna se te enfrenta y te acompaña desde enfrente para decir, vamos, que podemos, pero podemos juntos. Es la compañía, es quien viene a acompañarte, es quien viene en el proceso, es quien se instala al lado tuyo a caminar a tu lado y a ir por donde necesitas. O sea, este es un gran momento para vos y creo que podés hacer todo lo que vos necesites para ir avanzando. Mañana también, mañana es un momento de dejarte acompañar, de... Es como lo que te digo siempre, ¿no? Cuando traés la bolsa del supermercado y alguien te dice, ¿te ayudo? Tenés la opción de decir, no, puedo solo. O decir, chau, sí, toma una manijita vos y una manijita yo y vamos, ¿no? Porque es eso, es compartir la responsabilidad y compartir la tarea y compartir también el peso de la vida. A veces no es que tengas una bolsa del supermercado, a veces te pusieron 14 plomadas arriba del hombro y no sabés cómo seguir adelante. Y bueno, se trata de eso, de repente es, bueno, simplemente me pongo a tu lado y camino contigo y eso te va a ser suficiente y te va a hacer sentir bien. Vamos con Géminis, un momento muy exigente Géminis. Estás exigido, te sentís... Te sentís exigido, pero además te sentís como... Que las cosas no salen como vos deseás o no esperás o parecería que hasta que no las mereces de esta manera. Creo que todo lo que nos pasa en la vida es porque estamos capacitados para atravesarlo. Es simple, es así. Mañana también, es como esas pruebas que voy a decir, pero ¿por qué a mí? Y ¿por qué no a mí? ¿No? O sea, ¿por qué no a mí? O sea, sí, puede ser, vamos, camine, avance, no se detenga, ¿no? Es como eso, es sin detenerte. Es sin detenerte seguir atravesando cualquier territorio para llegar al que vos necesitas si querés. Es buen momento en lo laboral, muy buen momento en lo laboral. Vamos entonces ahora con cáncer. Momento de contactar con lo creativo, con lo romántico, ¿no? Este es un gran momento para vos. A mí me parece que estás en un momento de iluminación, estás en un momento de eso, un momento de iluminación, un momento donde todo parece estar bien. Mañana también, mañana es un momento donde lo creativo está muy bien, puede haber un romance nuevo, puede haber una idea nueva, esas ideas geniales. Por ejemplo, hay que anotar, ¿no? Una libretita, todo, porque puede haber una idea genial que haga la diferencia y eso es importante. Leo, momento de estar en casa, en familia, con los que querés, con los que sentís que hay que estar. Yo creo que hay días donde uno siente que, ay, yo me quiero quedar en la cucha, no quiero salir a la calle, no quiero enfrentar a nadie, ¿no? Es esa sensación de bienestar cuando uno se tira en el sillón con los bichos. A mí me pasa yo con mi casa, me tiro con mi bicho. O sea, es como esa sensación de protección que te dan tus animales, tus seres más queridos, ¿no? Esa cosa más íntima que creo que debes disfrutar. No te exijas, ¿no? Te exijas. Mañana también es la casa, es la familia, es el hogar y es el logro. Ese es el lugar donde llego y digo, acá estoy yo, esto también es mío. Hay que marcar territorio. Sabemos marcar territorio, entonces hay que marcar territorio. Vamos con Virgo, momento de conectar con la comunicación, la negociación y la venta. Es momento de negociar y de hablar. Mañana es el momento de conectar con la comunicación, la negociación, el mandar mensajes, el hablar, el conocer gente, el animarte a moverte más allá de lo que haces siempre. El ir un poquito más. Estamos con la luna en escorpio para Libra. Esta luna en escorpio es la luna de la economía. Entonces hoy tenés que conectar con los recursos, la plata, la economía, es el ponerte en contacto con todo aquello que para vos es importante, ¿no? O sea, es decir, bueno, yo tengo estos recursos y los recursos vitales son los principales hoy. O sea, hoy por hoy es momento de, hasta que no llegue el sol al signo, es momento de decir, bueno, voy tranquilo, quedan unos días nada más, el 23, el sol entra Libra. Pero claro, las energías ya están muy bajas. Mañana también, momento del dinero, momento de los recursos, puede solucionarse algo que tenga que ver con tu platita. No sé, algo que tengas que modificar, de repente te pagan algo o, no sé, contactás con algo económico. Vamos con escorpio, momento de primer paso, de avance, de encaminarte, de contactar con lo que necesitas. Ese primer paso que te permite planificar todo el mes lunar. Recordá que el mes lunar está en el camino de la luna, tenés todo lo que necesitas del mes lunar para planificación. Pero también tenés una parte de esto en el libro Mi Dinero, el libro Dinero. Porque en realidad lo que haces es planificación del mes, o sea, voy ordenando el mes. Mañana. También. Es bueno decir, bueno, cuando la luna me visita yo tengo una energía de comienzo. Bueno, tengo algo para comenzar, capaz que no se te ocurre nada. Decís, bueno, yo podría comenzar tal cosa. O sea, bueno, vamos a escribir lo que hay que comenzar. Porque después, cada dos días y medio aproximadamente, la luna cambia de signo en signo y te va permitiendo tener contactos distintos con, porque en realidad es distinto el contacto con la energía que está disponible para vos. O sea, que la podés economizar al máximo. Vamos con Sagitario, que tendría que cuidarse el día de hoy, evitar riesgos. Sobre todo, evitar dar respuestas apresuradas. Ojo con el cuento del tío. Sigue habiendo cuentos del tío, pero cómo se han transformado los cuentos del tío, ¿no? Las redes, los bancos, los mails. A mí llega acá dos minutos un mail de una cuenta de banco que no tengo. El tío que se me murió en Estados Unidos para ser gran millonario y me quiere dar plata. O sea, eso es todo joda, por favor, ¿no? Vaya. Yo capaz que no escribí al tío, de verdad. Ay, qué bacana. Por eso, ojo, porque es impresionante las ciberestafas, son impresionantes. Entonces, tiene que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Sagitario. Mañana también, pero además no te expongas energéticamente a nada que te haga daño. Y si no tenés más remedio que decir, bueno, sí, pero yo tengo que ir a esa reunión, te vas con una piedrita de azufre en el bolsillo. O acordate, te pones tres porotitos acá, tres porotitos negros pegados en una cinta. Son tres, van así como un triangulito pegaditos acá. Cuando saliste, lo tirás. Todo tiene que salir perfecto para vos. O te armás un perfume, te pones el perfume que necesitas. Capricornio. Este es el momento de la libertad, del cambio, del reciclaje. Pero por eso tenés que tener el apoyo y el consejo de tus amigos. El consejo de hoy es muy acertado, muy acertado el consejo de tus amigos el día de hoy. Mañana también. Mañana es un momento de conectar por varias razones con muchas personas. Es un día donde está bueno que te hagas, que como que te ordenes tu tiempo para poder conectar con todas las personas que hay que conectar. Sea por mail, sea por whatsapp, sea visitando. Hay mucha gente para hablar y muchas novedades para hacer funcionar. Vamos con acuario, momento de logros. Todo está perfecto en tu vida. Las cosas que vas logrando son realmente importantes. Es momento para que vos dejes fluir todo aquello que hay que dejar fluir. Y mañana también es el momento más interesante para vos. Porque es un momento de estabilidad. Es un momento de disfrute. Puede haber alguna crítica porque en realidad estás atravesando un buen momento. Entonces, bueno, las críticas van a venir. Pero saber que el que te critica habla más del mismo que de vos. O sea, que vos seguís adelante sin preocuparte por nada. Y Pisces, momento de avanzar profesionalmente. Muy buen momento para la planificación de un viaje. Sea corto o sea larga, pero viaje al fin. Y mañana también viaje largo que puede llevarte a tener grandes resultados que para vos son súper importantes. O sea que vamos con todo, animate, no te frenes. Los desafíos todos, sueltate que sin duda vas a poder. 094-027-992 es nuestro teléfono. El 11 de noviembre tenemos el taller de gitanas. El taller de gitanas tenemos el 11 de noviembre. Que me equivoqué, digo 28, digo 11. Es el 11 de noviembre. Mandas un mensaje por WhatsApp. Te mandamos toda la información. Hasta mañana. Que pases bien.